Gracias, televidentes. Estamos en los bajos de la Fiscalía, acá en la calle Juan Montalvo y Eloy Alfaro. Vemos un grupo de moradores, entiendo que ellos son del Hacendamiento Humano a Voluntad de Dios. Dice el señor Presidente Economista Rafael Correa, queremos justicia. Señor Fiscal Jan Marcos, el señor Juan Sandoval, no puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Queremos justicia. La Voluntad de Dios apoya al señor Juan Sandoval. Este ciudadano es un dirigente comunitario que fue detenido el día de ayer por la Policía Nacional, acusado de tráfico de tierras. Vamos a conversar con varios de los moradores. Señora, buenos días. Buenos días, señora. Bueno, vemos presencia de quienes habitan en el sector de la Voluntad de Dios. ¿Cuál es el punto de vista legal de ustedes? El problema es ver al señor. Nosotros tenemos desde el año 2002, estamos posesionados en los terrenos, que nos dejaron los señores, el señor José Villasís. Ya. Entonces... José Cisneros. Cisneros, disculpe, don José Cisneros. Y entonces, ahora hay un problema, pues, que han cogido al señor, que siempre nos ha estado ayudando, este, don Juan Sandoval, porque este señor ha llevado él, este... Con la ayuda de él tenemos electrificación, agua potable, y también del alcalde también hemos recibido algo de apoyo también en la Ciudadela. Entonces el problema es que ahora el señor está detenido injustamente, porque él lo quieren, él lo han traído con el fin de ponerlo como tratante de... Traficante de tierra. Traficante de tierra. Entonces es algo injusto, porque él jamás ha estado como dirigente o como traficante, sino que él ha estado nada más que por el problema de ayudarnos a los moradores, porque ahí estamos por una posesión del señor José Cisneros, no estamos porque nadie nos ha ubicado. Incluso tenemos un documento que, por favor, alguien me puede facilitar. Ya, este documento donde nos otorgaron la señora licenciada Cecilia Veloz, por orden de un poder que le otorgó el señor José Cisneros a esta licenciada, y con esto mucho más, tenemos un respaldo de los dueños. ¿Ustedes compraron en todo caso? No. ¿Han pagado algo por lo menos? No, una parte de las personas sí, porque después a raíz de esto que nos hizo la licenciada, hubo un desalojo que nos hizo el señor Velastegui. ¿En qué año fue? En el banco, en la mañana. Bueno, ¿quién es el señor Velastegui? ¿Él es el dueño también de esos terrenos? Eso es lo que realmente, perdón, eso es lo que realmente no sabemos realmente cómo él pasó a ser dueño, porque él ahora anda reclamando las tierras, diciendo que él es el dueño. Muy bien, ¿su nombre? Yo, Mariana Delgado. Vamos a conversar con otro de los moradores. Señora, buenos días, buenos días. Bueno, usted está aquí respaldando, señora, buenos días. Está respaldando al señor Juan Sandoval, que está siendo acusado de traficante de tierra. Sí, eso. ¿Usted está respaldándolo a él o no? Respaldándolo, sí. ¿Usted considera que él es traficante de tierra, que él le ha vendido terreno a ustedes? No. Bueno, vamos a conversar con otro, sí o no, señora, buenos días, buenos días. Usted está aportando un letrero, ¿no?, de respaldo al señor Juan Sandoval. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Él es o no es traficante de tierra? ¿Se ha lucrado de ustedes o no? No, él es un morador más, él no es, por eso estamos aquí, para apoyarlos nosotros, porque es exactamente, es un hoyo racial, porque todo el Estado atrás, atrás de él, no sé por qué, la verdad. ¿Cuántas familias más o menos viven en ese sector? Uh, muchas. Unas doscientas, por lo menos. Más, más, sí, más. Años vivimos, amigo. Pero ustedes están exigiendo la libertad del señor. Así es. Bien, vamos a conversar con la señora, buenos días, señora, buenos días. Sí, bueno, usted está con un cartel, entiendo que usted conoce el problema, usted es habitante del sector de la voluntad de Dios, ¿qué nos puede decir de la detención del señor Sandoval? Que lo dejen libre, que es un hombre que ha trabajado en esas tierras, y que lo dejen libre, eso lo queremos nosotros, toda la gente, queremos que lo dejen libre. ¿Por eso es la presencia de ustedes aquí en la fiscalía? Que lo dejen libre, 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 porque él no tiene nada que hacer, metido en preso ahí. ¿Él no se ha lucrado de ustedes, no les ha vendido solares? No, no. ¿No? Él simplemente los ha ayudado. Lo ha ayudado bastante y han dado él ahí, ahí, con nosotros. Gracias. Muy bien, aquí estamos, televidentes, al pie de la fiscalía, donde gran cantidad... ¡Queremos justicia! 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 En los bajos de la Fiscalía, acá en la ciudad de Milagro, gran cantidad de moradores del sector de voluntad de Dios, han venido con carteles en mano, está la Fuerza Pública también aquí en los bajos de la Fiscalía. Ellos lo único que exigen es justicia, según sus puntos de vista, el señor Juan Sandoval es inocente, no es traficante de tierra, más bien se constituyó en un amigo que los ayudó a tener un pedazo de tierra donde vivir. Este problema deben resolverlo las autoridades competentes. Con este informe vamos a retornar a estudios.